Música Buenas tardes, me encuentro en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería Estoy aquí con el ingeniero Julio Oliveras, vamos a hablar con él Lo interesante de saber conocer es sobre el cuello de botella que tiene el pequeño agricultor Nos vamos directamente al hueso Mira, los cuellos de botella son varios Pero vamos viéndolo en el sistema o en la cadena En todos los eslabones que tiene que ver el sistema productivo Uno es la producción, otro es la transformación Otro es la comercialización y lo otro es el consumidor Los agroecólogos hemos tenido ciertos problemas Que hemos difundido en el enfoque sin conocer a ciencia cierta Cuáles son las reglas de fuego en este proceso Mira, te diré por ejemplo Nosotros los agroecólogos hemos iniciado promoviendo Que la agricultura agroecológica se basa en la producción de insumos orgánicos Que está bien, nunca o muy poco tratamos de que esa producción de los insumos que necesitas Lo produzcas en la misma parcela Exacto Entonces ahí empieza el cuello de botella Y otra es que los profesionales del agro no nos preocupamos mucho por la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo Mira, yo tuve experiencias hace unos años atrás He llegado a muchos suelos Aquí en el Ecuador por ejemplo y en el Peru también Que los niveles del contenido de materia orgánica no superan el 2% Y la ciencia lo dice hace unos 50 años atrás Que para que los suelos produzcan bien, mínimo el 5% Ya hay un déficit de nutrición Ahí estamos en el problema Entramos en el problema Ya entramos en un problema En el problema, ¿por qué? Como tienes déficit en contenidos de materia orgánica Entonces tienes muchos problemas en la producción Y el agricultor se desespera porque viene una plaga, viene una enfermedad Por desnutrición Segundo, la calidad del producto no es buena Porque el nivel de materia orgánica o la de fertilidad del suelo es baja No puedes sacar productos de calidad Tercero, es de que no sabes costos de producción Ahí viene el lío Entonces como no sabes cuánto de producción no sabes cuánto vas a vender Correcto Y te riges a precios del mercado Pero que a veces no es lo real No es la realidad Exactamente Para yo decir, mira una lechuga me cuesta tanto Por lo tanto, si le sumo un porcentaje de ganancias debe ser tanto Aquí estamos al bulto ¿Me entiendes? Y ese es un problema serio Correcto Entonces, y lo otro es que Como yo soy productor ecológico Mis productos deben costar más que un producto convencional ¿Por qué? Ese es un problema que todos los agricultores temen al pasar de convencional a orgánico o agroecológico El que siempre le dicen es que los costos se elevan mucho los insumos Ya, pero el lógico que se eleva cuando tú no prevés Correcto La producción de la materia orgánica allí Exacto ¿Me entiendes? Entonces nosotros decimos, claro, quieres ser orgánico, cómprate unas toneladas de materia orgánica Y las toneladas cuestan Ahora, el problema es el costo ¿Por qué? Porque como tus suelos están con un contenido bajo de materia orgánica Y que lo eleves a 1, 2 o 3% es un costo significativo Al inicio de costos significativos Y la geológica Que vas a tener que invertir para poder fertilizar Exactamente Para poder fertilizar tu suelo ¿Por qué? Porque el diseño de tu finca no corresponde Entonces, el diseño no está previsto a que tú debes producir No el 100%, pero si quieres 60% de la materia orgánica en tu medida parcela Exacto Para bajar costos de producción Ahora, los analistas dicen que los productos ecológicos cuestan menos que un producto convencional Si tú tienes un producto que no reúne las condiciones, vas al mercado, tienes problemas Primero, en que quieres que te paguen más ¿Entiendes? Y ese de pago más, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás privilegiando a una élite Si los desnutridos son los pobres Y nosotros le damos un alimento de calidad a los ricos ¿Entiendes? Ese es un problema que tenemos que verlo socialmente Social, exactamente Y en ese sentido, los productos ecológicos Si no cuestan menos, pero debe ser igual a lo convencional Ya para verlo desde el punto de vista social Y eso es si es que nosotros partimos con una planificación Donde las mejoras del predio especial, especialmente el suelo, sean las más adecuadas Esta es una muestra de cómo manejar una finca sosteniblemente Si tú ves, por ejemplo, la pendiente del terreno Que hay otro problema, que la erosión se presenta cuando la pendiente del terreno ya supere el 10% Entonces, lo que hay que hacer aquí es evitar que se erosione Por eso tenemos estas curvas a nivel, que son barreras vivas Para evitar que el suelo se erosione Y mantener la humedad Ahora, pero aquí hay un acondicionante del sistema Que es todo lo que es la agroforestería Como tú puedes ver en el perímetro Y con algunas divisiones dentro de la parcela La agroforestería es una, desde mi punto de vista Yo viendo como viendo este enfoque desde hace ya más de 20 años Donde es una combinación entre forestal, frutal y arbusto Tres especies que se conjugan Pero aquí hay dos cosas fundamentales El arbusto es el que va a proveer de materia orgánica Según el diseño En una hectárea Entran un promedio de 1800 arbustos Según este diseño Y te pueden producir Hasta 25 toneladas de biomasa seca por hectárea Dependiendo del arbusto Dependiendo de la velocidad de crecimiento Claro Ahora, tienes el forestal El que condiciona el sistema El árbol tiene muchas influencias positivas Y tienes el frutal El que te da dinero en el sistema Exacto Entonces aquí vemos ambiental Lógicamente con el forestal Y con el frutal Lo que el agricultor va a ganar Va a percibir El productor Sea joven o sea viejo Si no planifica Pierde dinero Ya Si planifica adecuadamente El campo es altamente retable La clave es la planificación La planificación Y de los dos puntos que hablábamos Sobre el tema del suelo Y la agroforestería Y la agroforestería Ya Bajo insumos De agrotóxicos Ese es dañino para la salud Sin duda En general Claro Ya Lo que yo recomendaría A nuestros consumidores Sean jóvenes o viejos Es que se enteren Yo no quiero decir las ventajas Pero pueden ir a internet Y enterarse de cuáles son las ventajas De consumir un producto ecológico Un producto sano Nosotros queremos estar sanos Consumiendo productos envenenados Eso es medio ilógico Entonces yo recomiendo a la juventud Porque a veces los viejos Ya no podemos cambiar Con mucha facilidad Pero los jóvenes deben exigir Productos de calidad Para mantener su salud Y de esa manera Poder estar más O responder a las exigencias del mundo Así es Pero eso Todo depende de lo que comes La persona es lo que come Si tú comes productos envenenados Tienes que estar enfermo Lleno de cáncer Pero si Como sumes productos sanos Eres una persona saludable Y vas a tener éxito En lo que te propongas Don Julio Muchas gracias Hablamos de la tipología De circuitos alternativos De la comercialización Que es algo muy importante Que quería hablar Con el ingeniero Julio Lidera Porque es interesante Él ha hecho un manejo Agroecológico De predio Un plan de planificación Es muy interesante Vamos a ver Si tenemos la oportunidad De poder leer Y sacar algunas informaciones Respecto a eso Agradecerle nuevamente Muchas gracias Ingeniero El último mensaje En nuestra ruta Que estamos haciendo Con la ruta orgánica ¿Le parece bien? Por supuesto Es que hay que Conocer Y valorar Lo que existe hasta ahora Y yo sinceramente Desearte que Teúte vaya bien Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!